Este viernes, con motivo del Día de la Ciudad, se han otorgado los honores y distinciones con motivo del 310 aniversario de la Fundación de San Roque. Hay que recordar que la fecha oficial del cumpleaños de San Roque es el 21 de mayo, pero la Corporación aprobó por unanimidad adelantar esta sesión plenaria al 20 para no coincidir con la primera recreación histórica de la Fundación de la Ciudad. Así fueron nombrados hijos predilectos Francisco Muñoz Guerrero y José María Álvarez Cruz, hijos adoptivos Antonio Cayón Galeardo, Manuel Ángel Ortega Alonso y Carlos Álvarez Cruz, y recibirán sendas menciones de honor Ángeles López Ruiz, Antonia Pérez Mota, María Parra Luque, Trasdocar y Corazón y Francisco Arjón Alirio. En nombre de todos los premiados intervino José María Álvarez Cruz, hijo predilecto, que pidió ese reconocimiento para su madre y abuela San Roqueñas, que sacaron adelante a él y a sus cuatro hermanos, uno de ellos, Carlos, también homenajeado como hijo adoptivo. Precisamente su presencia en el libro Pretérito Imperfecto de Carlos Castilla del Pino, hace mención a los cinco hermanos de los que José María hizo una mención en su trayectoria. Finalizó el homenajeado agradeciendo el galardón que se le otorgaba y su agradecimiento por tal distinción que quiso hacer extensiva a toda su familia. También tomó la palabra Francisco Muñoz Guerrero, hijo predilecto, que se mostró como un emocionado sanroqueño y orgulloso de ser de esta ciudad. Emocionado, Paco Muñoz se mostró agradecido con la distinción y se proclamó orgulloso en una deuda con su pueblo. Tras los discursos, el acto finalizó con la interpretación del himno de Andalucía con chelos, a cargo de los alumnos del IES José Cadalso, Nicolás Casamayor y Rubén González. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, felicitó personalmente a cada uno de los homenajeados de los que indicó que se sienten orgullosos de un municipio en el que trabajan, por nuevos retos conociendo y valorando su propia historia. Tuvo para finalizar un recuerdo para los más de 4.000 desempleados que tiene el municipio, a los que les envió ánimo y el compromiso de toda la corporación para intentar resolver esta situación. Quisiera comenzar por felicitar a todos los galardonados. Vemos la riqueza cultural, deportiva, académica que tiene nuestro municipio, que tiene San Roque. A nuestra joven orientadora, a nuestra abuela luchadora para sacar adelante a cuatro hijos en el mundo de la cocina, para nuestra golfista, ya no una promesa, sino realidad y presente del golf de hoy, a nuestro colectivo en defensa del cuidado de trasplantados, de donantes, de problemas cardíacos, al mundo del deporte, representado hoy por el padre de Pepe Arjona, al académico Antonio Callón, al escultor, a Manu Ortega, a nuestro poeta y ya homenajeado a Jerez, a Carlos Álvarez, al académico, escritor y lingüista Paco Muñoz, y también, después de las palabras, a nuestro escritor y dibujante José María Álvarez, también luchador político, luchador por la defensa de las libertades y la democracia. En definitiva, creo que una bonita imagen de cómo es San Roque, de seguir sintiéndonos orgullosos de pertenencia a un municipio, de seguir trabajando por superarnos, por afrontar los retos, por conocer la historia, conocer el presente, pero afrontar los retos que marca el futuro, haciéndolo desde la unidad de un municipio que es algo más que una ciudad y nueve barriadas, que es la suma de 30.000 ciudadanos, de 30.000 vecinas y vecinos, que todos, trabajando, todos avanzaremos en nuestra ciudad. Quiero pedir también un respeto hacia toda la idiosincrasia que supone nuestro municipio, con la dificultad que supone esa dispersión a la que me refería anteriormente, de contar con una ciudad, con nueve pueblos, nueve barriadas, que este alcalde y esta corporación siempre la ve como un motivo de riqueza, y por tanto vamos a seguir defendiendo esa realidad. Mis últimas palabras en un día tan especial como hoy, también te recuerdo a los casi 4.000 desempleados que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro municipio, mi ánimo y el compromiso de esfuerzo, de sacrificio de todos los miembros de la corporación para tratar de resolver esa situación que viene alargándose en el tiempo duramente. Y mi compromiso, mi deseo, mejor dicho, de que en estos tiempos incluso de incertidumbre política, podamos contar con todos los presentes, con todos los vecinos de San Roque, para que alcancemos esa recuperación que todos deseamos, que sea una etapa difícil estos ocho años transcurridos, pero que de verdad comencemos una nueva etapa en la que todos, sin dejar a nadie atrás, podamos salir adelante.